Nuestra live de San Nicolás Habete una edición nueva de nuestro Carnaval 69 Nuestra edición Parada de Luz Caminamos mirando un ambiente total Nuestra calculada más o menos Solo tienen 5.000 personas acá Información que nos haya oficial Que parada sale exactamente para 8 horas de noche Así en aquí, Forte y San Nicolás Nos estar sale con Parada de Luz Dinos Carnaval 69 Así en aquí nos estar sale con promedio banda de anoche Aquí en San Nicolás De tremendo Parada de Luz San Nicolás Carnaval 69 Ate ambiente de Rúa Parada de Luz Parada de Luz Para mí, yo, yo soy Luz, get me a Luz Rock me a Luz Oh, Luz, oh, Luz Pobre, mamas Ingamos la pie, por llanto de laDay Parada de Luz ¡Gostad de la Ciudad! ¡Gostad de la Ciudad! ¡Gostad de la Ciudad! ¡Gostad de la Ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Así es que nos estoy despidiendo! ¡A otro viaje! ¡Adiós!